El día de ayer subí el siguiente video Básicamente para desmentirlo por partes Específicamente este fue el desmintiendo por parte número 1106 Donde se observaba esta ramificación y luego se observaba un gusano Es que Wikiseba, yo no entiendo por qué ya no me salen tus desmintiendo por partes Y a mí me gustaba mucho hacerte hate ahí Recuerden, por si no se han enterado Las cuentas donde desmiento por partes se separaron de TikTok y YouTube En TikTok lo pueden encontrar como Wikiseba desmintiendo XP O sea, por partes Y en YouTube, que en YouTube está mucho más chiquito Así que agradecería que me fueran a apoyar allá 154 suscriptores a la fecha que grabo este video Desmintiendo XPartes Así lo buscan, porque si le ponen por Le van a salir videos de mi canal principal Este, que ya son más antiguos Pero acá estoy subiendo los nuevos desmintiendo por partes En YouTube Quedé horriblemente despeinado Tuve que moverme rapidísimo A cerrar ventanas y todo Porque salió un viento terrible No quieren que yo les dé esta información Es el gobierno Bueno, básicamente hago este video Pero para no desmentirlo Porque ya lo desmentí Sino para hablar un poco de este animal Porque es bastante interesante Se llaman nemertinos Básicamente, en resumen Un nemertino es un gusano semiaplanado Que tiene una probóside que es capaz de escupirla Y esta se ramifica de forma fractal Si no me entendieron que quise decir Esto es una probóside que se ramifica de forma fractal Eso que están viendo ahí Efectivamente, estos gusanos tienen un método de caza Y un método de defensa bastante curioso Ellos botan su probóside Y su probóside se ramifica Es la, digamos, característica principal de estos gusanos Lamentablemente, en la mayoría de estos videos Como pueden ver, le entierran cosas O lo partieron a la mitad Entonces, estos gusanos, lamentablemente Están en un estado muy alto de estrés Así que sí, parece una lengua medio tocino viviente Que escupe una ramificación de su probóside Es bastante curioso Medio lo estarán sospechando Porque dije la frase cazar Y efectivamente, estos gusanos son carnívoros No te preocupes, no te van a comer Aunque sí hay que tener en cuenta Que en este grupo se encuentra el más largo de todos De todos los animales Puede llegar a medir 50 metros de largo Y su nombre es gusano cordón de bota También es un nemertino Su posición en el árbol de la vida Porque ustedes saben que a mí me encanta Hablar de filogenética, evolución y todo eso Su posición en el árbol de la vida De los nemertinos específicamente Es paralelo a la evolución de los anélidos ¿Qué es lo que son los anélidos? Las lombrices, las sanguijuelas Y los gusanos de fuego Y ahí por si se preguntaban ¿Cómo luce el gusano cordón de bota? Actualmente, a la evolución de los árbol de la vida ¿Qué es lo que son nuestros أنelos físicos en el árbol de la vida